Para de tener respuestas, para de tener respuestas a todo, lo llevas a aceptar y así. Yo te paso mi disco y después eres mía y te voy para mi casa porque estoy solo, el fin me entero y pa, pa, pa. Y mi papá no va a llegar nunca así. Acepto que el fin te voy para tu casa y vemos qué significa pa, 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 pa. Estoy por lo saberlo. Me doyó la guapa. Me experto en cagarla. La buena ya no me va a llamar más. Me experto en cagarla vos, güey. Una buena y más. Puro cagándola. ¿Verdad lo que hice? ¿Qué hice? ¿Que te vas a ir para mi casa conmigo? ¿Ahora? No. Hasta la hora y si te pago seis locas. Cállate, güey. Para la güey, bicho culiado, güey. Para la güey. Con vos ahí no me van a ayudar, güey. No me van a ayudar así. No sé, pues como que hay un lugar piol allá atrás, así. Como poder hacer algo. No sé, porque ya sé si me querías dar un beso. Ya más, demasiado más importante ayudar aquí a tu amigo, el impotente. Hasta si fuera impotente, sí, güey. Sería un desafío, güey. Pero que morí un precocito, güey. Sería una pérdida de tiempo la güey. ¿O no? No hice nada, güey. La loca como que se me abalanzó encima, güey. No, 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 no. No, güey, no es perra, güey. Pero es mi perra, ¿cachai? Vos tenís que respetar a esa güey, loco. Acá yo soy el master dog de la güey, ¿cachai? Y habían como unos ejercicios así como con los músculos, ¿cachai? Una güey como que tenís que apretar así como para... No sé, pues a mí no me ha pasado esa güey. Dios no lo quiera. Pero es un combo, pues, güey. Nada de andar pegándome en el suelo para cantar una maletera y tal. ¿Qué te saco la mierda? Te enamoré ahí en cuatro días, güey. Cuchillazos. Oye, ¿y quién es ese güeyón? Corazón. Un ex pololo. Otro idiota. Otro idiota, por favor. Puta, güeyón. Te creí el más artista, güeyón. Querí saber lo que es arte, güeyón. Querí saber lo que es arte, güeyón. Puta, esta güey es arte, pues, güeyón. Yo soy el más postmoderno aquí, güey. Por la calle gritaría. Soy un huevo. Con fe. Estoy mal. Infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal. Estoy mal. Infinitamente mal. Infinitamente mal. ¿Y por qué? Es un misterio fatal. Ah, me voy a checar un pico, güey.